Hermano, sonríe que Dios te ama De que tanto te quejas, miras al mundo como si estuvieras Atrapado detrás de unas rejas, pero los reos en su soledad Muchas veces descubren la verdad, solo si tuvieran la misma oportunidad El mismo chance que tú desprecias, pierdes tu libertad y verás cuánto la aprecias Andas cabizbajo por las circunstancias de la vida, buscas asistencia pero tomas la misma avenida Date la vuelta, toma el camino a costo, deja que su ternura se refleje en tu rostro Deja que su espíritu revele lo que costó para que tú seas salvo Deja que se hagan cargo de todos tus problemas, de ese peso que tienes encima Hay nubes negras pero he controlado el clima Y cuando vengan las tormentas y problemas, réntala Que el de muchas ya te ha rescatado, cuéntala Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Deja que se encargue, que te cargue, no tengas temor Sonríe que mañana es otro día, más en la fe Tú no lo puedes, no lo niegues, pruebas tu poder Con esa cara de bravo que esperas de la gente, críticas a quien no es creyente Andas frutado porque nadie te hace caso, porque nadie se arrepiente Porque dicen que eres puro diente, es importante que uno viva la palabra No seas puro blabla, lo estás representando mal y este que te habla Eran aquellos tipos secos de esos tipos fríos Ahora río, cuando lloro y lloro más cuando me río Y por si acaso la gente comenta que estoy loco Loco con Cristo, respóndele que poco a poco Se darán cuenta que son porque yo proyecto Y solo se acercarán, su plan que está perfecto Sonríe que mañana es otro día Las preocupaciones de la vida que nos guía La próxima vez que nos crucemos, que te veas y nos saludemos Espero que tú sonrías Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Deja que se encargue, que te cargue, no tengas temor Sonríe que mañana es otro día, no te enlajes Tú no lo puedes, no lo niegues, pruebas su poder Que sea evidente, que sea evidente, que siento su amor Que todo su pueblo, que toda su gente sonría por favor Que sea evidente, que sea evidente, que siento su amor Que todo su pueblo, que toda su gente sonría por favor Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Deja que se encargue, que te cargue, no tengas temor Sonríe que mañana es otro día, no te enlajes Tú no lo puedes, no lo niegues, pruebas su poder Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Que sea evidente, que sea evidente, que siento su amor Que todo su pueblo, que toda su gente sonría por favor Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Sonríe que mañana es otra vez Sonríe que mañana es tu trabajo Sonríe que mañana es otro día, no te preocupes Gracias.